¿Cuál baño es mío? ¿De dónde es? Él es de... ¿Cuántos años tiene? Tiene cuatro años. ¿De qué color tiene el pelo? Tiene pelo negro. ¿Habla español? Habla español. ¿De qué color es su camisa? Tiene una camisa amarilla. ¿Qué más lleva? Lleva lentes. ¿Es hombre o mujer? Es un niño. Tocar. Él toca el piano. Toca la puerta. Te toca. Me toca. ¿Quién es quién? ¿Es hombre? ¿Es niño? ¿Es mujer? ¿Es niña? ¿Lleva lentes? ¿Corbata? ¿Traje? ¿Vestido? ¿Tiene barba? ¿Bigote? ¿Es castaño? ¿Es rubio? ¿Tiene pelo rojo? ¿Tiene una camisa verde? ¿Tiene pelo largo? ¿Corto? ¿Tiene pelo gris? ¿Cuál baño es mío? Toca tu puerta. Toca tu puerta. ¿Toca primero? ¿Ocupado? ¿Hombres? ¿Mujeres? Nenas. Memes. Caballeros. Damas. Chicas. Chicos. Muchachas. Muchachos. Puedes entender. Puedes entender. La mujer ahí es mi mamá. Tiene la camisa azul.